Ya viene Noticias en Milodón TV Servicios Funerarios San Silvestre, una empresa natalina de tradición familiar al servicio de la comunidad. Contamos con una amplia experiencia y dedicación, modernas carrozas fúnebres para el servicio que usted requiere en momentos tan difíciles. Como empresa realizamos el asesoramiento en toda la tramitación en la instancia dolorosa de perder a un ser querido. Nos adherimos a la normativa por la contingencia sanitaria. San Silvestre, estamos en la historia de Puerto Natales con más de 30 años de servicio. Les esperamos en O'Higgins 770. Simplemente cuente con nosotros. Colo Colo 2, el supermercado número uno de los buenos precios. Visítanos en Simón Bolívar 1547. Contamos con una gran variedad de abarrotes, licores, bebidas, roticería, productos congelados, frutas y verduras, con los mejores precios de Puerto Natales. Desde el mediodía, exquisitos menús todos los días. En carnicería, destacamos los mejores cortes, corderos, menudeicia y por supuesto el mejor precio del mercado. Por Colo 2, el campeón de la economía. Superfruit, The Bullness 832. Con una amplia sala de ventas, respetamos todos los protocolos sanitarios. Destacamos una gran variedad de abarrotes, licores, productos congelados y alimento para mascotas. Lo más surtido en frutas y verduras del país y productos regionales. Renovamos nuestros productos dos veces a la semana. No olvide visitar nuestra amplia sección de productos orgánicos. Superfruit, más surtido, más económico. Contamos con servicio delivery. Llámenos al 612-4102-49 o al WhatsApp más 569-4738-8270. Correo electrónico superfruit arroba hotmail.com. Superfruit, 100% natalino. Clínica dental Dr. Nicolás Arancibia. Atención personalizada de sus propios dueños. Dr. Nicolás Arancibia, odontología general de niños y adultos. Dr. Valentina Quijara, especialista en endodoncia. Y desde ahora, le damos la bienvenida a la Dr. Fernanda Castillo, especialista en ortodoncia, quien estará encargada de devolverte la sonrisa mediante tratamiento de frenillos y brackets. Contamos con exclusividad de atención a beneficiarios de caja de compensación Los Andes. Convenios con múltiples empresas de la región, Isapres y Fonasa. Estamos ubicados en Tomás Rogers, 29 segundo piso, edificio IST. Para consultas, urgencias y reservas de horas, contáctenos al teléfono y WhatsApp más 569-3078-2317. Clínica dental Dr. Nicolás Arancibia. Tu sonrisa en las mejores manos. Simplifica tu vida con carnes natales. Tenemos la mejor comida preparada de la región, exquisitas preparaciones con los mejores ingredientes seleccionados y ese sabor que nos caracteriza. Relájate. Nosotros cocinamos por ti. Disfruta de nuestros menús en el trabajo, la oficina o en la tranquilidad de tu hogar. Ven a nuestros locales en Puerto Natales y Punta Arenas. No te arrepentirás. Carnes Natales. Mercado Patagónico. Supermix. Siempre pensando en los natalinos. Porque contamos con todos los protocolos sanitarios para entregar mayor seguridad a nuestros clientes. Hemos dispuesto de una nueva sección de roticería con productos envasados de diversas marcas. En nuestro amplio local podrá encontrar todo lo que usted necesita. Sección hogar y decoración. Aseo y limpieza. Productos congelados. Lácteos. Bebidas y licores. Frutas y verduras de temporada. Aprovechen nuestras ofertas y promociones todos los días. Supermix. Carlos Ibáñez 1652. Servicio Cahuesca. Sanidad ambiental y control de plagas. Empresa 100% natalina. Con amplia experiencia en servicios de desinfección, sanitización, deserratización y desinsectación para el sector público, privado y domiciliario. Contamos con personal capacitado y equipos de primera generación como nebulizadores ULV. Bombas de espalda de pulso y combustión. Tratamientos térmicos para sanitización y desinsectación. De las principales plagas urbanas como tijeretas, arañas, roedores, cucarachas y chinchas. A través de vapor de alta temperatura. Muy pronto incorporaremos tratamientos con ozono y UV. Servicios Cahuesca. Somos profesionales a su servicio. Llámenos y solicite su visita en forma gratuita a los números más cincuenta y seis nueve noventa y cuatro ochenta sesenta y cuatro dieciséis y más cincuenta y seis nueve treinta y cinco cincuenta y siete noventa y seis sesenta y ocho. O escríbanos a servicioscahuescar arroba yahoo punto com. Carnicería Don Carlos. Carlos Ibáñez 1655. Ramírez 524. Y su nuevo local de Bulmes esquina Ricardo Kruger. Gran variedad en cortes en vacuno, cerdo y capón, posta, lomorizo y vetado, costillas, cazuela, oso buco, en roticería, pollos y galletas, chinas, chorizos regionales, longaniza y costillera ahumado y anquihue. Destacamos nuestra gran variedad de cortes sellados y al vacío de nuestra propia elaboración. Atendido por sus propios dueños, Pamela y Rodrigo. Siempre con excelentes precios. Trabajamos con transporte de carga, compra y venta de animales. Carnicería Don Carlos. Carlos Ibáñez 1655. Ramírez 524. Y su nuevo local de Bulmes esquina Ricardo Kruger. A continuación, noticias en Milodón TV. Con el auspicio de Carnes Natales. Superfruit. Carnicería Don Carlos. Supermercado Andino. Servicio Cahuéscar. Supermex. Pueblo Artesanal Eteraique. Colo-Colo 2. Clínica Dental Nicolás Arancibia. Agua Fiordo Austral. Mr. Lucky Jack. Presentamos. Milodón TV. Noticias. Milodón Comunicaciones. Presenta todo el acondeser local, regional, nacional e internacional en un solo lugar. Con una mirada más objetiva y veraz. El noticiero con mayor cobertura de Puerto Natales. Milodón Comunicaciones. Presenta. Milodón TV. Noticias. Muy buenas noches. Bienvenidos a su informativo de Milodón TV Noticias. Hoy miércoles 8 de septiembre. Como siempre, iniciamos este noticiero con esta información relevante. El jueves 9 de septiembre podrán recibir la dosis de refuerzo las personas entre 25 y 29 años de edad que hayan recibido la segunda dosis de Sinovac hasta el 7 de marzo. Así también recordamos que lo que tiene que ver con el Departamento de Recursos Humanos y Remuneraciones de la Cormunat están atendiendo en sus dependencias en calle Philippe 498. Así también la alcaldesa, Nayí Cárdenas, invita a los vecinos y vecinas de Torres del Paine a participar de las actividades que está organizando el municipio para conmemorar y celebrar las fiestas patrias en la comuna. Esquinazo, concurso de cuecas, concurso de elevar volantines, comidas típicas y mucho más. El martes 14 en Villa Cerro Guido, miércoles 15 en Villa Río Serrano y el jueves 16 en Villa Cerro Castillo. En todas estas localidades las actividades van a iniciar a las 16 horas. Antes de iniciar vamos a conocer los titulares. Estos son los titulares en Milodón TV Noticias. Este martes 7 de septiembre se desarrolló una sesión extraordinaria con la presencia de gremios del Hospital de Puerto Natales. Autoridades regionales lanzan plan preventivo incentivando el testeo voluntario para estas fiestas patrias. Un nuevo caso de COVID-19 fue notificado a nivel regional. Puerto Natales se mantiene sin casos activos. Después de conocer los titulares vamos con esta información que nos entrega la Seremia de Salud que tiene que ver con el reporte regional COVID-19, en donde se informó un caso de COVID-19 en la región de Magallanes. Las cifras para hoy día en Magallanes registran un caso positivo. De esta forma la región llega a un total de 29.245 casos COVID-19. Las muestras procesadas en los laboratorios regionales corresponden a 393 exámenes analizados. El caso de COVID-19 corresponde al día domingo. Recuerde que es fundamental mantener una cifra superior de exámenes diarios o testeos. Si testeamos nos adelantamos a los contagios, los detenemos rápidamente y evitamos nuevos casos. Por eso concurra periódicamente a testearse, haga un programa familiar, semanal o quincenalmente. Esta es una de las formas más efectivas para prevenir y sobre todo para mantener la condición en la que hoy día nos encontramos. Y no se olvide que además debe usar siempre su mascarilla correctamente, lavarse las manos seguido con agua y jabón por al menos 25 segundos y mantener el distanciamiento físico. Respeta también los aforos en los establecimientos comerciales a donde ingrese. El Ministerio de Salud informa que registramos 28.701 personas recuperadas. Nos mantenemos en 497 decesos. Hoy tenemos cuatro casos activos en la región, son todos de Punta Arenas. Y en cuanto a las muestras procesadas, desde que inició la pandemia, a la fecha llevamos 282.645 exámenes de PCR. Nos mantenemos con un 0% de positividad diaria y también con un 0% de positividad semanal. Hay 307 personas hospitalizadas que se mantienen en la red de salud. De ellos, cuatro son pacientes COVID, representan solo el 1% del total de hospitalizados. Tenemos dos pacientes COVID en sala de aislamiento. La ocupación de camas UCI, hoy día es de 22 personas, quedan 14 disponibles. Ahí hay una tercera persona en este momento internada en UCI. En UCI hay 15 personas, quedan 9 camas disponibles y ahí se encuentra el cuarto paciente COVID positivo. 13 personas están utilizando soporte ventilatorio, hay 23 ventiladores disponibles, un 36% de ocupación. Y la ocupación de camas críticas, hoy día es de un 61,7%. Ayer se realizaron 41 inspecciones para verificar que las personas cumplen con su cuarentena o aislamiento. No hubo sumarios sanitarios. Llevamos 169.520 fiscalizaciones y nos mantenemos en 1.324 sumarios. A través de una ceremonia de certificación cerró este año el programa de parentabilidad del Senda. Y contó con la presencia también del director nacional de esta institución. Veamos la nota. La ceremonia se realizó en dependencias del rodoviario de Natales y fue encabezado por el director nacional de Senda, Carlos Charme, quien estuvo acompañado por la delegada presidencial provincial Erika Farías, la directora regional Lorena Wala y la alcaldesa de la comuna Antonieto Yerzo. En la ocasión se certificaron 28 mujeres jefas de hogar y un grupo de scout, las cuales recibieron capacitación en prevención del consumo de alcohol y drogas en niños, niñas y adolescentes, a través de su involucramiento parental con el fin de fortalecer y desarrollar las mejores condiciones y habilidades para una parentalidad positiva. El director nacional, Carlos Charme, señaló, Invito a los padres de Chile a unirse a esta lucha desde una mirada preventiva y llamo a los padres a unirse con el Estado para poder proteger a nuestros niños y lo que estamos haciendo hoy es hacer carne a esa invitación. Y poder aportar una certificación y capacitar en habilidades parentales, porque se sabe que la fortaleza entre la relación de padres e hijos es la principal para la prevención en el consumo de alcohol y drogas. Por su parte, la delegada presidencial valoró la implementación de este programa en la comuna de Natales. Se capacitaron a través de cinco sesiones en un curso que les dejó muchas enseñanzas. ¿En qué sentido? En poder detectar factores de riesgo de los menores de edad, de niños, niñas y adolescentes, que pudiesen constituir en el día de mañana un potencial inicio de consumo de drogas. Seguimos el modelo islandés, el cual incluye el uso de una intervención basada en la integración social, involucrando activamente a la comunidad. Y en este caso, nosotros buscamos integrar a los padres y cuidadores responsables de los niños, niñas y adolescentes. En tanto, el psicopedagogo Andrés Guerrero, monitor del programa, explicó que desarrolló cinco talleres en los cuales participaron padres, madres y cuidadores con hijos e hijas de entre 9 a 14 años, en donde se abordaron temas como ciclo vital, estilos parentales, el cuidado de sus hijos y la comunicación asertiva. Bueno, seguimos con más información. En el Salón Octavio Castro de la Municipalidad de Natales, se llevó a cabo la sesión extraordinaria pública número 2 del Consejo Municipal de Natales. Esto por los problemas existentes al interior del hospital. Los dirigentes de los diferentes gremios interactuaron con los concejales y con la alcaldesa. Veamos qué sucedió. La finalidad de la sesión fue interactuar con los dirigentes gremiales que representan a los funcionarios y funcionarias del Hospital Doctor Augusto Esman Burgos, Jorge Díaz, de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, Mauricio Flores, de la Asociación de Enfermeros, y Paulo Candia, de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud. En el desarrollo de la sesión, los dirigentes informaron las problemáticas internas y necesidades que afectan el normal funcionamiento de la institución, entre ellos la falta de especialistas imprescindibles para que la comunidad reciba una atención adecuada. La alcaldesa señaló que ella y el Consejo Municipal continuarán trabajando para resolver los problemas acuciantes del hospital a través de distintas vías de acción. Primero, quiero agradecer la confianza de los gremios de la salud en el Consejo Municipal y también en lo que es esta administración. Como bien lo han dicho los concejales sin distinción, somos la municipalidad a quienes acude la ciudadanía. Y es a través de las comisiones y del trabajo que realiza cada concejal y quien les habla, muchas veces no en grandes audiencias o masivas, sino en el escucha activa de cada uno de nuestros vecinos y vecinas. El hospital, nuestro hospital de Puerto Natales, tiene una historia muy valiosa e importante en la vida de cada uno de nosotros. Muchos y muchas nacimos ahí, otros tuvimos a nuestros hijos e hijas, o fuimos parte del personal de ese hospital. Recuerdo el día en que se cerró ese hospital. Y la verdad que recuerdo también con emoción cuando muchos funcionarios, antiguos con lágrimas a pesar de que iban a una nueva infraestructura, sentían tal vez la nostalgia de haber sido parte de una historia que pasaba a otra etapa. Y en nuestra ciudadanía había una gran expectativa, una gran ilusión de tener un nuevo hospital. Y hoy día estamos en esta situación que no es nueva, que muchos concejales que hoy día por primera vez son parte de este consejo, tomar un conocimiento siendo ciudadanos. Y hoy día sí, nosotros tenemos la responsabilidad de representar a la ciudadanía. Y como bien aquí lo han planteado los concejales, nosotros hoy día respaldamos la situación que están presentando los gremios porque representan a los funcionarios profesionales y técnicos del hospital, pero también hoy día representamos, como también lo han manifestado otros concejales, las necesidades de la ciudadanía. Y nosotros tenemos el deber de que el servicio público, el servicio de salud Magallanes, deba garantizar la dotación de especialistas en nuestra comuna. Y debemos también solicitar y fiscalizar desde la ciudadanía que el control social es mucho más que el control administrativo y es el que ejercemos nosotros como representantes de los ciudadanos sin distinción. Que aquellas irregularidades administrativas dentro del hospital en relación a las contrataciones de personal médico se regularicen y sean realizadas en base a lo administrativo y orgánico del servicio de salud. Y sobre todo se garantice un buen clima organizacional de tolerancia y respeto dentro del hospital. Y para eso el Consejo Municipal y quien les habla, nosotros estaremos atentos. Pediremos además, esto nos lo vamos a dejar en el aire, como ha sucedido en otras ocasiones, vamos a hacer un oficio al servicio de salud como ya habíamos acordado ayer en la reunión en una conversación informal con los concejales solicitando, se nos informe por escrito cuál es el plan de acción y cuáles van a ser los cambios administrativos y hoja de ruta del servicio de salud frente a la situación del hospital. Y también vamos a solicitar que exista, que se ponga en marcha ese diagnóstico y se informe cuál es el diagnóstico del clima organizacional de ese estudio que se realizó, que tuvo un monto cuantioso, pero que hoy día sienten los funcionarios que no sé si no ha servido, pero no ha sido pertinente. Yo agradezco al Consejo Municipal, a los concejales que han representado al Consejo en esta materia y también les digo a la ciudadanía que estén tranquilos y tranquilas porque nosotros desde el Consejo Municipal y desde el municipio tenemos claridad que nuestro norte es el bien común. Así que les agradezco su confianza. Este es un tema que no se cierra aquí. La próxima semana se comprometió el gobernador regional, don Jorge Fliesañón, a personarse al hospital, lo más probable en compañía del Consejo Municipal. Y en ese sentido ya vamos a trabajar, yo diría positivamente, en el futuro. Siempre vamos a estar atentos y dispuestos a colaborar con el bienestar, sobre todo en salud pública, de Puerto Natales. Bueno, nos vamos a separar un instante y regresamos en Milodón TV Noticias. Estamos presentando Milodón TV Noticias Servicios Funerarios San Silvestre Una empresa natalina de tradición familiar al servicio de la comunidad. Contamos con una amplia experiencia y dedicación, modernas carrozas fúnebres para el servicio que usted requiere en momentos tan difíciles. Como empresa, realizamos el asesoramiento en toda la tramitación en la instancia dolorosa de perder a un ser querido. Nos adherimos a la normativa por la contingencia sanitaria. San Silvestre Estamos en la historia de Puerto Natales con más de 30 años de servicio. Les esperamos en O'Higgins 770. Simplemente cuente con nosotros. Supermercado Andino El almacén más antiguo de Puerto Natales Los espera en Sarmiento 1671 Gran variedad de productos, abarrotes, licores, roticería, variedad en carnes, frutas, verduras y bebidas, galletas, cereales. Destacamos nuestra panadería artesanal Pan y Pan. Todo lo que la dueña de casa necesita lo encuentras en Supermercado Andino. Además, cuidamos la salud de nuestros clientes respetando los protocolos sanitarios. Horario de atención de lunes a domingo de 9.30 a 20.45 horas. Si de economía se trata, Supermercado Andino. Y no hay más. Clínica Dental Dr. Nicolás Arancibia Atención personalizada de sus propios dueños Dr. Nicolás Arancibia Odontología General de Niños y Adultos Doctora Valentina Quijara Especialista en Endodoncia Y desde ahora, le damos la bienvenida a la doctora Fernanda Castillo Especialista en Ortodoncia Quien estará encargada de devolverte la sonrisa Mediante tratamiento de frenillos y brackets Contamos con exclusividad de atención a beneficiarios de caja de compensación Los Andes Convenios con múltiples empresas de la región Y SAPRES y FONASA Estamos ubicados en Tomás Rogers 29, segundo piso, edificio IST Para consultas, urgencias y reservas de horas Contáctenos al teléfono y WhatsApp Más 569 3078 2317 Clínica Dental Dr. Nicolás Arancibia Tu sonrisa en las mejores manos Agua Fiordo Austral Empresa familiar natalina Dedicada a la venta de agua purificada Desmineralizada Trabajamos con formato de bidones de 10 y 20 litros Contamos con venta de dispensadores básicos Dispensador de agua fría, caliente Y de sobremesa a pedido Cuidamos el medio ambiente reutilizando las botellas plásticas Y reciclando nuestras tapas Agua Fiordo Austral Realizamos el reparto a domicilio De lunes a viernes de 10 a 13 horas Y de 15 a 18 horas Contáctanos al más 569 59 97 36 65 Búscanos en Facebook como Agua Fiordo Austral Instagram Agua Fiordo Nuestra web www.aguafiordoaustral.cl Agua Fiordo Austral Una empresa natalina Mr. Lucky Jack Mini Market Visítanos en Miraflores 605 esquina blanco encalada Y llévate los mejores cortes premium Como los exquisitos tomahawks Lomo liso Porterhouse ¿Quieres ser el rey de la parrilla? Contamos con los mejores cortes de carne angus americana Todo para acompañar ese rico asado Condimentos premium Embutidos para todos los gustos ¿Eres vegano? Mr. Lucky Jack es tu lugar Tenemos huevos orgánicos Mayonesa vegetal Quinoa Y una amplia variedad de productos sin gluten También contamos con abarrotes Bebidas Artículos de aseo Alimento para tus mascotas Y mucho más Prueba nuestros exquisitos dulces Y productos de repostería Muffins Donuts Y postres Mr. Lucky Jack Miraflores 605 esquina blanco encalada Horario continuado de atención de 8 a 23.55 horas Mr. Lucky Jack Más que un Mini Market Tu segundo hogar Pueblo artesanal Eteraique 20 módulos de artesanías típicas de nuestra zona Un lugar de encuentro para descubrir y encantarse con los trabajos hechos a mano Por los artesanos de esta tierra patagónica Que se inspira en la magia de los pueblos originarios En el hombre rural En la particular flora y fauna nativa En el pueblo artesanal Eteraique Encontrarán carteras de cuero y lana Billeteras Boinas Ponchos Mantas Milodones Relojes tallados Todo tipo de souvenirs Anillos Todo en orfebrería Servicio de agencias de viajes y wifi para nuestros visitantes Contamos con todos los protocolos sanitarios para resguardar la salud de nuestros clientes Horario de atención de lunes a sábado de 10 a 12.30 Y de 15 a 20 horas Encuéntrenos en la web como www.eteraique.cl Pueblo artesanal Eteraique Colo Colo 2 El supermercado número uno de los buenos precios Visítanos en Simón Bolívar 1547 Contamos con una gran variedad de abarrotes, licores, bebidas, roticería, productos congelados, frutas y verduras Con los mejores precios de Puerto Natales Desde el mediodía exquisitos menús todos los días En carnicería destacamos los mejores cortes, corderos, menudeicia y por supuesto el mejor precio del mercado Por Colo 2, el campeón de la economía Servicios Cahuésca Sanidad ambiental y control de plagas Empresa 100% natalina con amplia experiencia en servicios de desinfección, sanitización, deserratización y desinsectación Para el sector público, privado y domiciliario Entre nuestros servicios destaca el plan de reactivación COVID-19 Que consiste en asesorar y ejecutar los protocolos sanitarios para la reapertura de hoteles, hostales, restaurantes, cafeterías Y sanitización de vehículos con generadores de ozono Servicios Cahuésca Somos profesionales a su servicio Llámenos y solicite su visita en forma gratuita a los números O escríbanos a servicioscahuéscar.yahoo.com Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 1655 Ramírez 524 Y su nuevo local de Bulmes, esquina Ricardo Kruger Gran variedad en cortes en vacuno, cerdo y capón Hostal, lomorizo y vetado Costillas, cazuela, oso buco En roticería, pollos y gallinas Chorizos regionales Longaniza y costillera ahumado y anquihue Destacamos nuestra gran variedad de cortes sellados y al vacío de nuestra propia elaboración Atendido por sus propios dueños, Pamela y Rodrigo Siempre con excelentes precios Trabajamos con transporte de carga, compra y venta de animales Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 1655 Ramírez 524 Y su nuevo local de Bulmes, esquina Ricardo Kruger Estamos presentando Milodón TV Noticias Estamos de regreso La diputada Sandra Amar solicitó Más recursos para las pymes de Magallanes En una conversación que sostuvo con el director nacional de Cercotec La parlamentaria le solicitó poder aumentar el presupuesto para apoyar a los emprendedores micro y pequeños empresarios de la región Veamos la nota Con el objetivo de reactivar a las pymes de Magallanes La diputada Sandra Amar se comunicó con el director nacional de Cercotec, Bruno Trisotti A quien le solicitó aumentar recursos para financiar a más emprendedores, micros y pequeños empresarios de la región Al respecto, la parlamentaria por Magallanes enfatizó El día de ayer conversé con el director nacional de Cercotec para solicitarles más recursos para ir en ayuda a las pymes en nuestra región Y también les di a conocer la situación de un rubro importante de Magallanes Que es las personas que se dedican al trabajo de peluquería Quienes han sido tremendamente golpeadas por la pandemia y que aún muchos están a la espera de recursos para su reactivación económica El director nacional se mostró muy dispuesto a buscar solución a esta situación que afecta a las pymes de Magallanes Es importante destacar que el Servicio de Cooperación Técnica Cercotec A través de su director nacional, Bruno Trisotti Siempre se ha mostrado muy abierto a escucharnos acá en la región de Magallanes Y a gestionar también los recursos Por ello, agradezco y espero que pronto tengamos noticias muy positivas Porque nuestras pymes lo necesitan Estimo que hay sectores que aún les falta recibir apoyo económico Y ahí es donde debemos poner énfasis para levantar a nuestras pymes Siempre ha estado pendiente la situación de nuestras pymes Gestionando desde el trabajo parlamentario, acciones y en este caso más recursos Porque tengo claro que las pymes en Magallanes estuvieron mucho tiempo sin poder trabajar Producto de la pandemia y en otras situaciones personas tuvieron que emprender para poder enfrentar la crisis Entonces, esta solicitud de aumento de presupuesto para nuestras pymes Magallanes Es de vital importancia y espero que se pueda capitalizar a la brevedad Esta mañana conversamos con la delegada presidencial provincial Y el subdirector de geología de Cerna Geomil Sobre el trabajo en conjunto que están realizando estas dos instituciones Se está proyectando un observatorio, digo, en Magallanes Pero más información en la siguiente nota Cerna Geomil es un servicio nacional de geología y minería Que lleva muchos años funcionando Y la gente puede acceder a ello Los que tengan internet, dirían verdad A www.cernageomil.cl Y ahí van a tener un despliegue de toda la información que nosotros tenemos Como decía, el servicio nacional de geología Ve temas de geología y temas de minería En el caso nuestro, que es la supervisión de geología Ahí tenemos en la página, verdad, cosas volcánicas Hay los trabajos de geología básica Tenemos cosas de geotermia Recursos minerales, recursos energéticos Tenemos geología básica Tenemos, verdad, hidrogeología En el aspecto geológico es muy amplio Súper amplio Pero a la región hemos venido con cuatro objetivos Con cuatro objetivos Para potenciar la región Un objetivo es completar Y lanzar con el mapeo Con el levantamiento geológico básico de la región En una escala de unos 100.000 Pero nos vamos a ir con mucho más detalle A unos 100.000 Esos mapeos geológicos que ya comenzaron A menos en dos cartas, dos hojas Contempla, obviamente, revisión de la geología Qué tipo de unidades, areníca, roca vulcánica Roca inclusiva Claro Determina todo eso Es como para un monitoreo, el futuro Es la geología básica O sea, necesitamos saber En qué estamos pisando Entonces también, además, se hace mucha geoquímica Geoquímica del suelo Cómo se comportan los minerales Los elementos, verdad Pero eso nos sirve de base Para entender cómo evolucionó la geología De esta parte de Sudamérica Ya, qué es lo que hay Y en base a eso Vienen todos los trabajos que son sectoriales Digamos, como recursos minerales Como volcanes Como remoción en masa Y en ese aspecto Ya comenzamos con esos dos mapas Uno a 100.000 Y es una arista de las que hemos estado Que hemos venido a presentar a las autoridades Hoy en día También tenemos un trabajo Que está en la zona del río Las Minas En Punta Arena Que es de remoción en masa Y la tercera Es un mapa De un millón De los mapas metalogénicos de la región Porque la región es demasiado grande Entonces va a haber Todas las franjas que se producen Con distribución de mineral Por ejemplo En la evolución geológica En el tiempo geológico Originalmente había un volcanismo submarino Donde la lava salía de este volcán Y produjo, verdad Zonas con mineralización de plomo sin cobre Pero con las etapas geológicas, verdad Con los eventos geológicos Esta zona fue levantada El agua se retiró Esto subió Y ahora está aflorando Esa zona hay que identificarla Y saber qué es lo que hay ¿Qué se va a hacer con eso? Pues no tengo idea Eso se ve las dos puertas Pero hay que saber Conocer el territorio Y la cuarta Es el volcán Los volcanes, verdad Nosotros tenemos un observatorio en Temuco Que monitorea 100 volcanes De los cuales 45 de ellos Se monitorean 24 o 7 Desgraciadamente No hay ningún volcán Que se esté monitoreando En la zona de Magallanes Hay que tenerlo Nada más que eso Solamente para conocerlo Porque cada volcán Porque cada volcán Tiene su ADN Su forma de ser Entonces hay que Tratar de entenderlo Y por eso mismo Queremos potenciar Ese recurso que tenemos Y tratar en el futuro De poder monitorear De los 4 o 5 volcánes Que tenemos en la región Al menos uno Que es el Berni Que está aquí Hacia el suroeste Y un volcán grande Y que no está muy lejos Tampoco No está muy lejos Pero a diferencia Del lado norte En Chile El volcán está en la cordillera Que está al lado oeste Pero el volcán se mete Para el otro lado Y nosotros estamos Entonces el volcán Queda para el oeste Entonces la pluma Cuando hay una Pusina de erupción Corre hacia el lado Hacia el lado oeste Solamente ahora Vamos a tratar Porque el acceso El acceso A los volcanes Para instalar Y sensores Y las comunicaciones Y la transmisión De datos Es muy compleja Aquí en la región Súper complejo Entonces queremos Este es el primer esfuerzo Que estamos viniendo Con las autoridades Para que ellos También nos ayuden Y poder entender Cómo podemos acceder A poner instrumentos En el volcán Y para poder ser Monitoreados en el futuro Digamos Lo antes posible Entonces queremos Potenciar a Magallanes Con nuestro trabajo arqueológico O sea es un avance Muy positivo El hecho de contar Con este monitoreo Y también preventivo Sí, claro Nosotros ahora establecimos Bueno tenemos una reunión Larga en la mañana Con harto detalle Justamente para saber Cómo está esta actividad Volcánica En nuestra provincia En nuestra región Y acá nosotros Queremos establecer O instalar Sensores en ese volcán Para que el día de mañana Podamos tener conocimiento De cómo se va moviendo La actividad No significa que exista Un peligro de erupción Ni nada No, no, totalmente preventivo Es totalmente preventivo Porque a diferencia De los sismos Y me explicaban en la mañana Que los sismos Obviamente uno sabe Más o menos Cuándo podrían ocurrir Pero son impredecibles La actividad volcánica Se va midiendo Poco a poco Y uno puede hacer Un análisis De cuándo podría Implicar un peligro Para la población Un peligro para la naturaleza Así que justamente Nosotros hoy día Estamos tratando De ya establecer Algunos lineamientos De cuándo se podrían Intalar Los recursos Que tendríamos que levantar El acceso Es súper difícil O sea, tendríamos que hacerlo En helicóptero Y coordinar Todos los medios necesarios Para que puedan llegar A los profesionales Que corresponda Al lugar donde se tienen Que instalar estos sensores Así que Bueno, pronto Esta temporada Vamos a empezar A trabajar ya en eso Y bueno Y dónde sacamos Los recursos también Pero los tenemos que tener Yo creo Porque es algo Sumamente importante Para nuestra provincia Y sería el primer Observatorio Que tendríamos De actividad volcánica ¿En Magallanes? En Magallanes Buenísimo Sí, porque ¿Por qué Magallanes? No, digamos Tienen que ver Y como decía la delegada Es preventivo Eso no es que No es que haya habido Alguna actividad Que no merece Claro, preocupación O que los dejo en alerta Estamos revisando Pues también Todos los volcánes En Chile Y nos dimos cuenta Que Magallanes No tiene ninguna Ningún monitoreo Entonces Por qué no Entonces dijimos El volcán más grande Digamos Más cerca Porque Hay que ver Si el volcán Está muy lejos De la población Y no tiene Ningún impacto Ahora civil No es prioritario Pero este Que está Más cerca Digamos Pero hay que Es un trabajo largo De monitoreo Hay que poner Sensores De simicidad Y varias cosas Así que No ha tenido Actividad sísmica En décadas Hay un registro Pero que claro Es medio difuso Que podría haber tenido Actividad sísmica Leve En el año 1910 aproximadamente Pero no es algo Tan certero Porque no tenemos Antecedentes Feasientes Como en los volcanes Pero de momento Eso Los accesos Complicados La comunicación Complicada Así que venimos A copiar la puerta Aquí a la delegada Ahí vamos a hacer Todos los medios Para instalarlo Lo antes posible Le dejo los micrófonos Y las pantallas Para que puedan entregar Algún mensaje final Alguna invitación A toda la comunidad Y por supuesto Agradecido que esté Con nosotros Acá conversando Algo tan importante Para nuestra comunidad Para la comunidad En realidad Que se conozca Márcel Negeomín Que es el servicio Que regula Todo lo que es Geología y minería Que también nos apoyen Con información No solamente de volcanes Pero si tienen información De remociones en masa De cosas Que se comunican De alguna forma Con las autoridades Y ojalá con nosotros Porque las comunicaciones Aquí son tan difíciles Y es una forma Que nosotros Podemos tener información Y poder ayudar también Pero mucha información La pueden ver Como digo En la página web De nosotros Que es en lascamin.cl Y ahí hay Mucha información Que les pueda ayudar También a la comunidad También queremos compartir El comunicado público De los médicos generales De zonas actuales Médicos En etapa de destinación Y formación Los EDF Señalo y cito Específicamente Lo que es parte De este comunicado Que dice que Como agrupación Estaremos siempre apuntando A mejorar La salud De la comunidad natalina Creemos en el levantamiento De nuestro hospital En el trabajo En conjunto Y estamos dispuestos A ser parte De la solución El detalle De este comunicado En la siguiente nota A raíz de la crisis Que vive actualmente Nuestro hospital Doctor Augusto Esman Burgos De Puerto Natales Y de las declaraciones Emitidas por los gremios De la FENAT FEMPRUS Y ASEMF Natales Mediante el presente Los médicos EDF Manifestamos lo siguiente Médicos Generales de zona Médicos Generales de zona O médicos de etapa De destinación y formación Es una agrupación Médica al alero Del Colegio Médico de Chile Y a la vez Una política pública Instaurada hace 66 años Por el Ministerio de Salud Que ha desempeñado Con éxito La misión De llevar la atención En salud En medicina general A todo el territorio nacional Desde hace muchos años Los médicos generales De zona Han servido Ininterrumpidamente A la comunidad De Puerto Natales Trabajando en conjunto Con los funcionarios En salud Para entregar La mejor salud posible Adecuándose A las condiciones existentes Muchas veces adversas Por situaciones geográficas Y recursos limitados Actualmente Somos 12 médicos En el hospital Que servimos en calidad De funcionarios De esta institución Ingresados por concurso público Según lo estipulado En la ley 19.664 Donde nos ganamos Nuestro cargo Por méritos personales Y académicos Entre más de 2.000 participantes Nuestra etapa de destinación Se refiere a la permanencia En un territorio Con necesidad De atención médica general Y nuestra etapa de formación Corresponde a la posterior Especialización médica Mediante un nuevo Concurso público Rectificamos Que no nos encontramos En etapa de formación Puesto que cada uno De nosotros Finalizó su periodo De formación Como médicos En las distintas Universidades del país Y nos encontramos Actualmente acreditados Por la superintendencia De salud Para ejercer nuestra profesión Todos estamos En Puerto Natales Por elección propia Atraídos por la salud Pública Y motivados Por nuestra vocación De servicio Muchas de las prestaciones Médicas que se entregan En el hospital Son desempeñadas Por médicos generales Contando entre estas Atenciones de medicina General en policlínico De diversos tipos Continua cobertura De atención En servicio de urgencia Servicio de hospitalización De baja, media y alta Complejidad Labores administrativas Rondas rurales Cobertura de la red Asistencial Según sea la necesidad Hemos participado En la mejora De muchos de los procesos Clínicos y asistenciales Del hospital Durante toda la pandemia Del COVID-19 Asumimos el rol Para y con la salud Natalina Manteniéndonos en primera línea Desde el primer caso Confirmado Estuvimos a cargo De pacientes COVID positivo Aportamos en la trazabilidad Junto a los colegas Y equipo del Cefam Y cuando la lucha Se hizo cuesta arriba Aportamos al manejo De pacientes más complejos Consistente de la falta De especialistas Al igual que muchos De nuestros compañeros De trabajo Lamentamos la situación Que actualmente vive Nuestro hospital Y concordamos En que debemos apuntar A un plan de trabajo Que nos permita Solventar la crisis Con un servicio De salud presente Y una dirección estable Nos parece muy preocupante Que se entregue Información sesgada No informada Y poco transparente De los hechos Y circunstancias Que vive actualmente Nuestro hospital En relación A algunas declaraciones Emitidas por los gremios Nos parece importante Clarificar Somos conscientes De la falta De profesionales especialistas Y estamos de acuerdo Con su contratación Que permita la atención De distintas áreas De especialidad En nuestro hospital Esta contratación Debe ser realizada Siguiendo las normativas legales Y garantizando La calidad de atención En salud Dado que las atenciones Realizadas por la medicina general Corresponden a una gran cantidad De prestaciones realizadas En el hospital La contratación De médicos especialistas No debe ir en desmedro De la contratación De médicos generales Y que nuestro hospital Puede apuntar Un correcto funcionamiento Manteniendo un trabajo En conjunto Entre ambas áreas Como médicos generales Solidarizamos Con el equipo De medicina interna Y consideramos Que su déficit Debe ser prioridad A subsanar Para un correcto funcionamiento De las áreas De mayor complejidad Del hospital No creemos Estar sobre otros profesionales Ni competir Con nuestros colegas médicos Somos conscientes Que debemos realizar Perfeccionamientos continuos De nuestras funciones Por lo mismo Todos los años Cada uno de nosotros Realiza capacitaciones En el hospital clínico De Magallanes Y cursos que nos permiten Desempeñarnos mejor En los cargos correspondientes Solicitamos a los representantes De los gremios Ser responsables En su discurso Evitando caer En descalificaciones Y perjuicios Que lleven a desinformación Y confusión A la comunidad Realizamos una invitación Al diálogo Y a reunirnos Como funcionarios Del hospital de Natales Para trabajar En la solución A las problemáticas De nuestra institución Finalmente Enfatizamos Como agrupación Que estaremos siempre Apuntando a mejorar La salud De la comunidad natalina Creemos en el levantamiento De nuestro hospital En el área en conjunto Y estamos dispuestos A ser parte De la solución Ahora nos vamos A ir a una pausa comercial Y regresamos En Milodón TV Noticias Estamos presentando Milodón TV Noticias Ven a conocer Nuestros locales De carnes natales Aquí encontrarás Los mejores cortes De carne patagónica De producción local Para cocinar a la parrilla Todo para tu asado Y mucho más Lo encuentras En nuestros locales De Punta Arenas Y Puerto Natales Síguenos en nuestras Redes sociales Facebook.com Slash Carnes Natales Y en Instagram Arroa Carnes Guión Bajo Natales Y entérate De nuestros descuentos Y promociones Que tenemos para ti Carnes Natales Mercado Patagónico Pueblo Artesanal Pueblo Artesanal Eteraike 20 módulos De artesanías Típicas De nuestra zona Un lugar de encuentro Para descubrir Y encantarse Con los trabajos Hechos a mano Por los artesanos De esta tierra patagónica Que se inspira En la magia De los pueblos originarios En el hombre rural En la particular Flora y fauna nativa En el Pueblo Artesanal Eteraike Encontrarán Carteras de cuero Y lana Billeteras Boinas Ponchos Mantas Milodones Relojes tallados Todo tipo de souvenirs Anillos Todo en orfebrería Servicio de agencias De viajes Y wifi Para nuestros visitantes Contamos con todos Los protocolos sanitarios Para resguardar La salud De nuestros clientes Horario de atención De lunes a sábado De 10 a 12 30 Y de 15 a 20 horas Encuéntrenos en la web Como www.eteraike.cl Pueblo Artesanal Eteraike Supermercado Ardino El almacén más antiguo De Puerto Natales Los espera en Sarmiento 1671 Gran variedad de productos Abarrotes Licores Roticería Variedad en carnes Frutas Verduras y bebidas Galletas Cereales Destacamos nuestra panadería Artesanal Pan y Pan Todo lo que la dueña de casa Necesita lo encuentras En Supermercado Andino Además cuidamos la salud De nuestros clientes Respetando los protocolos sanitarios Horario de atención De lunes a domingo De 9.30 A 20.45 horas Si de economía se trata Supermercado Andino Y no hay más Mr. Lucky Jack Mini Market Visítanos Miraflores 605 Esquina Blanco Encalada Y llévate los mejores Cortes Premium Como los exquisitos Tomahawks Lomolizo Porterhouse ¿Quieres ser el rey De la parrilla? Contamos con los mejores Cortes de carne Angus Americana Todo para acompañar Ese rico asado Condimentos Premium Embutidos para todos Los gustos Eres vegano Mr. Lucky Jack Es tu lugar Tenemos huevos orgánicos Mayonesa vegetal Quinoa Y una amplia variedad De productos sin gluten También contamos Con abarrotes Bebidas Artículos de aseo Alimento para tus mascotas Y mucho más Prueba nuestros exquisitos Dulces y productos De repostería Muffins Donuts Y postres Mr. Lucky Jack Miraflores 605 Esquina blanco Encalada Horario continuado De atención De 8 a 23 55 horas Mr. Lucky Jack Más que un minimarket Tu segundo hogar Agua Fiordo Austral Realizamos reparto A domicilio De lunes a viernes De 10 a 13 horas Y de 15 a 18 horas Contáctanos al Más 569 5997 3665 Búscanos en Facebook Como Agua Fiordo Austral Instagram Agua Fiordo Nuestra web www.aguafiordoaustral.cl Agua Fiordo Austral Una empresa natalina Superfruit De bulnes 832 Con una amplia sala de ventas Respetamos todos los protocolos sanitarios Destacamos una gran variedad de abarrotes Licores Productos congelados Y alimentos para mascotas Lo más surtido en frutas y verduras del país Y productos regionales Renovamos nuestros productos dos veces a la semana No olvide visitar nuestra amplia sección de productos orgánicos Superfruit Más surtido Más económico Contamos con servicios de liberi Llámenos al 612-4102-49 O al WhatsApp Más 569 4738-8270 Correo electrónico Superfruit Arroba hotmail.com Superfruit 100% natalino Supermix Siempre pensando en los natalinos Porque contamos con todos los protocolos sanitarios Para entregar mayor seguridad a nuestros clientes Hemos dispuesto de una nueva sección de roticería Con productos envasados de diversas marcas En nuestro amplio local podrá encontrar todo lo que usted necesita Sección hogar y decoración Aseo y limpieza Productos congelados Lácteos Bebidas y licores Frutas y verduras de temporada Aproveche nuestras ofertas y promociones todos los días Supermix Carlos Ibáñez 1652 Estamos presentando Milodón TV Noticias Ya Ya tú me dices Bueno y después de esta pausa comercial retomamos Milodón TV Noticias Este miércoles Álvaro Díaz, el creador del programa 31 Minutos Nos habló sobre su deseo de realizar una película denominada Condicional en Puerto Natales Algo que está coordinando con la comunal y por supuesto con otras entidades de la comuna La directora del establecimiento educacional, la Escuela Libertador Bernardo Higgin, Liliana Cárcamo También nos habló cómo establecieron este lazo con Álvaro Díaz Y que permite considerar este proyecto cinematográfico en nuestra comuna Perfecto, yo espero filmar el próximo año una película que se llama Condicional Que es una película que habla de estudiantes secundarios En un periodo donde ellos han tenido muchos estímulos relacionados con el estallido Es como prepandemia la película Pero sobre todo con un montón de cosas que han sido, bueno como la adolescencia No son ni buenas ni malas, son puras explosiones Y quise, así como me he dedicado en las últimas décadas ya de mi vida Al mundo de los niños con 31 Minutos Ahora quise subir un poco la edad, así como crece mi hijo Y escribir un guión cinematográfico para adolescentes O una historia de adolescentes para todo el mundo Esta historia transcurre sobre una elección de un centro de alumnos Transcurre en un liceo público Y bueno, pasan un montón de cosas, no se las voy a adelantar Pero la particularidad que de repente nos vimos enfrentados a la idea de querer hacerla fuera de Santiago Y empezamos a ver oportunidades y azarosamente se dio esta llamada de la profe Liliana Que no, por otra razón no hay que ver, por el aniversario del LBO Y yo aproveché de preguntarle si había entusiasmo allá Si los muchachos tenían inquietudes artísticas Como era, que a veces cuesta Cuando eso ocurre, a veces es raro pensar que en muchos lugares no ocurre Pero a mí, para mí es difícil encontrar comunidades que se entusiasmen Que quieran participar, que quieran poner como... Involucrarse en lo que es la industria del espectáculo Y nos dimos cuenta que había una disposición inicial muy buena Para un proyecto como el nuestro Así que compré un ticket de avión y me vine a ver en terreno Si eso era parte del entusiasmo, era real y ahora estamos como comprobándolo Así que si todo sale bien quizás podamos filmar acá el próximo año La idea es usar distintos lugares De distintos colegios, distintos liceos, distintos espacios acá Van a ser distintas locaciones Exacto, la idea es usar que una película que sucede en Puerto Natales Pero un Puerto Natales que es visto por los ojos de alguien de afuera Que soy yo Es decir, también un Puerto Natales medio fantástico Yo creo que a veces uno cuando está en los lugares Ya está tan acostumbrado, los tiene tan encima Que le da otras valorizaciones a las cosas En cambio yo quiero rescatar un poco la idea de que tengo una primera Yo había estado una vez muy poco tiempo en Puerto Natales En general uno viene acá como turista Entonces se va inmediatamente a Torre del Paine, a la naturaleza, las cosas O a la costanera, que sea, a los restaurantes de ajo Pero es distinto cuando tú te metes en una realidad de una ciudad Empiezas a ver como su dinámica Y hay cosas que te llaman la atención Que quizás para la gente de adentro no son llamativas Porque las tienen demasiado encima Ya el hecho de que la ventana de un colegio De a los picos nevados, ¿no es cierto? De esta cordillera Que no es la cordillera que tenemos los santiaguinos Para nosotros es asombroso Es un lugar donde poner la cámara Y puede que para el cabro que esté ahí es una lata Como para todos los cabros Venir al colegio a veces Una vista privilegiada Muchos alumnos Claro, vamos Yo creo que hay unos ojos nuevos para mirar Puerto Natales Pero también contar una historia que no es turismo Que no es un relato histórico Que es como lo habitual que se sabe de Magallanes Sino que es una historia contingente Como las que uno ve a veces en una serie de Netflix O en películas que vienen de otros lados En el caso mío Ya con la experiencia de 31 minutos Uno más allá del formato Más allá de la obra Como uno la concede al principio La concibe al principio, perdón Lo más importante es donde llega Es que llegue a la mayor cantidad de público Sea el formato que sea Yo creo que eso es lo fundamental No encapricharse con un solo lugar Con una... El ideal, claro Una película es que la den en salas de cine De la mayor cantidad de partes posible Y luego llegar a los streaming Que estoy muy feliz A mí me encanta Me encanta la provincia Por decirlo así Yo estoy muy vinculado con Chiloé Con esos lugares Trato de salir lo más que pueda de Santiago Por distintas razones Y también trato de incorporar Lo profesional, lo laboral Creo que aquí hay una riqueza enorme En la medida en que uno se da el tiempo Tiene la disposición Porque también hay una recepción distinta De lo que uno está haciendo Yo creo que no todo es mirado como un negocio No todo es mirado como una... Como un deseo de aprovecharse Sino que es mirado como una oportunidad De conocernos, de integrar En este caso muchachos A un proyecto que si no se tendría que hacer Que de otra manera no llegaría Entonces nos beneficiamos todos El cine en general genera una alegría Está hecho para eso Para emocionar, para entretener Y nada, estoy muy muy feliz Como les decía No había estado en Puerto Natale antes Estoy muy feliz de lo que veo Del entusiasmo de la gente Estoy muy feliz que usen a 31 minutos Para una celebración Un aniversario de un liceo Entonces toda esa energía Ojalá se manifieste en un proyecto Más consolidado como una película Día 2 en realidad Pero el 3 tuvimos nuestra velada oficial Aniversario Velada 31 minutos versión LBO Y tuvimos la suerte de contactarnos Con el director y productor De esta importante Digamos Serie Noticiero, ¿no es cierto? Infantil Bueno Como digo Tuve la oportunidad de contactarme Y lo tenemos acá En Puerto Natale Quiso venir a conocer la zona Porque tiene Como idea Futura Hacer una película En nuestra región Así que Para nosotros Como comunidad LBO Ha sido un tremendo honor Contar con la presencia De él En estos días Bueno Y continuamos con más información La delegada presidencial regional Jennifer Rojas El seremisurrogante de salud Eduardo Castillo Y el Subdirector de atención primaria Del servicio de salud Magallán Y el doctor Ricardo Castro Llamaron a mantener Los cuidados Para este 18 A considerar el testeo Para compartir En forma segura Y señalaron también Que van a continuar Con las fiscalizaciones Veamos entonces Qué nos dicen Sabemos que La situación epidemiológica De septiembre Del 2020 A diferencia de esta Es diametralmente opuesta Lo que también significa Una mayor responsabilidad De mantener Las cifras Y la situación auspiciosa Que tenemos El día de hoy El 18 de septiembre Queremos que se celebre De una forma familiar Ojalá con el grupo Más cercano Y es por eso Que estamos lanzando También esta campaña Que es 18 seguro Testeo oportuno Qué significa esto Que estaremos testeando En mayor volumen A la población Una campaña De refuerzo Que va a concentrarse Principalmente En lugares De mayor aglomeración Estaremos fuera De los supermercados Fuera de las carnicerías De los centros comerciales Incentivando Que las personas Se testeen ¿Para qué? Para que puedan Pasar este 18 De una forma tranquila De una forma segura Y resguardando Por supuesto La situación sanitaria Queremos que los magallénicos Puedan festejar De una forma diferente Ojalá En grupos pequeños Tenemos que tener Especial atención En nuestros adultos mayores En las mujeres embarazadas En nuestros niños En las personas Que son inmunodeprimidas También Así que No podemos bajar la guardia Tenemos que seguir Cuidándonos Incentivamos a todos A que puedan testearse Antes Durante Y después De este 18 Para poderse Deliberar De manera segura Así que Están todos invitados Partiremos Bueno Estos días Como siempre Seguimos testeando A partir del 16 A las 15 horas Y hasta las 5 de la mañana Del lunes 20 Los equipos de salud Seguirán trabajando En testeo Por supuesto También en trazabilidad En aislamientos Tendremos disponibles Nuestras residencias sanitarias Para todos aquellos Que lo necesiten Así que a disfrutar De forma segura Poner especial atención En las personas De mayor riesgo Y seguir cuidándonos Como corresponde Y mantener Esta situación epidemiológica Efectivamente Reafirmar lo que ha indicado La delegada Por otra parte Estamos también Reforzando la fiscalización En estos días En aquellos lugares Donde sabemos Que puedan significar De riesgos Como son las carnicerías Los lugares Donde las personas Eventualmente puedan reunirse Y también vamos a Fiscalizar el cumplimiento De esta excepción Que vamos a tener Dentro del plan Paso a paso Son cuatro Durante este fin de semana Y que implica Aforos distintos Excepcionales Para estos días Hay que recordar Que en los lugares Abiertos Van a poder haber 100 personas Sin pase de movilidad Y hasta 300 Con Y en lugares cerrados 50 personas La idea es ampliar La idea es ampliar Todas las opciones Y que estén funcionando Durante todo el fin De semana largo La razón El mes Así que nuestro Nuestro mensaje Es por supuesto Seguir teniendo Conciencia La percepción De riesgo De mantenerse Y las medidas De autocuidado También El lavado de manos Frecuente El uso de mascarillas El distanciamiento Social Donde corresponda La ventilación Que se ha Ahora incorporado Y además Seguir Aportando Con nuestra presencia Y de quienes Nosotros están En nuestro círculo De que Concurran A los lugares De vacunación Que siguen Manteniéndose activos Así que Esperamos Que estas fiestas Patrias Tal como dice El eslogan Sean fiestas Patrias seguras Y para eso Necesitamos Como siempre El compromiso De toda nuestra comunidad Que se ha aportado Muy responsablemente Y desde la dirección De servicios De salud Esperamos Que tener Muy buenos resultados Luego de que Podamos analizar Como nos va Durante este mes De septiembre Bueno y como Todas las noches Vamos a dar a conocer El reporte del tiempo Para toda la provincia De última esperanza Así que mucha atención Como siempre Vecinos y vecinas De las comunas De Natales Y Torre del Paine Veamos como va a estar El tiempo Mañana Para el día Jueves 9 de septiembre Según la dirección Meteorológica De Chile Puerto Natales Se encontrará Con nubosidad parcial Y viento débil La probabilidad De escarchas media Temperatura máxima Probable 11 grados Temperatura mínima Probable 2 grados Mientras que La comuna De Torres del Paine Se encontrará Con nubosidad parcial Y viento débil La probabilidad De escarchas alta Temperatura máxima Probable 9 grados Temperatura mínima Probable menos 1 grado Bueno y como Todas las noches Usted en su casa Sabe que no me puedo Despedir sin agradecer Su compañía Y sintonía Incondicional Los invito a seguir Con toda nuestra Programación Que tengan muy buenas Noches Nos encontramos mañana Milodón Comunicaciones Presentó Milodón TV Noticias Por Milodón TV Canal 46 De TV Red Radio Milodón 101.9 Puerto Natales 97.3 Porvenir y Punta Arenas Radio Recuerdos 94.3 FM Y fanpage Milodón FM Natales Mira Ma Teatro scope Para 迎